Tu página web Ese es el punto más importante a donde puedes enviar a todas las personas interesadas en ti o en tu libro Principalmente porque aquí tú tienes el completo control sobre el diseño, lo que quieres decir Y sobre todo donde puedes reunir todo lo relacionado con tu libro Para atraer a gente a tu página puedes poner la URL en tus tarjetas de presentación En los footers de tus correos electrónicos, en la parte de abajo En tu información de Facebook, etc Tener tu página web en este tiempo es prácticamente indispensable Porque principalmente te da más renombre El tener tu propia página web ya dice que estás más serio sobre tu trabajo Que en este caso es tu libro Hace unos 10 años, 15, sí era un poquito complicado y costoso hacer una página web Pero ahora ya puedes contratar tu dominio y hospedaje por aproximadamente 30 dólares anuales Y el elaborar la página web utilizando alguna plantilla y WordPress no es tan difícil En este módulo también vamos a platicar un poquito sobre el blog Esto es básicamente una parte de tu página web donde tú puedes escribir artículos y subirlos de forma periódica Esto tú lo puedes aprovechar para atraer más gente a que conozca tu libro Porque tú puedes escribir sobre temas relacionados Y lo ideal es que cuando alguien busque en Google tú seas lo primero que aparezca arriba Así es que yo diría que lo segundo más importante aparte de escribir y publicar tu libro Es tener una página web Y ahora con esto que te acabo de comentar ya ves que no es tan difícil hacer una Botones de compra Los botones de compra en tu página web son los que podríamos utilizar para mandar a los lectores a las diferentes plataformas Tenemos principalmente dos tipos de botones El botón tradicional Este es el típico botón que te lleva a comprar cosas Que puede ser de la forma que tú quieras, del color que tú quieras Inclusive puedes hacer un diseño raro o diferente que llame la atención Esto los puedes utilizar principalmente cuando vas a distribuir en diferentes plataformas Por ejemplo podrías tener un botón para Kindle, otro para Apple Books, otro para Kobo, etc. Así ya dependiendo de la plataforma que utilice cada lector Es el botón que van a hacer clic para comprar tu libro El botón de portada Esto no es más que tener la portada de tu libro y que al hacerle clic te mande a comprarlo Esto nada más te lo recomiendo si tienes una sola plataforma Porque si vas a tener más plataformas las personas se pueden confundir o no saber dónde comprarlo Un ejemplo de esto sería que si tu libro nada más lo estás distribuyendo en Kindle Así cada que alguien le haga clic a tu portada va a ir directamente a esa plataforma Lo mismo que si nada más lo vas a vender en Apple Books Diseña tu botón para cada plataforma Hay plataformas que ya te dan el código o que te dan el diseño para que puedas vender tus libros Pero en mi experiencia la verdad no son muy llamativos y unos aparte están muy pixeleados No sé por qué hacen eso pero se ven muy borrosos esos botones Por eso te recomiendo mejor diseñar tu propio botón Para esto puedes buscar el logotipo de la plataforma en PNG O sea con un fondo transparente Diseñar tu botón del tamaño y color que gustes en tu editor de imágenes Poner el logo de la plataforma en tu botón Y guardar tu botón en JPG, JPG o PNG Diseñar tus propios botones te va a ayudar a tener algo más homogéneo Que todos sean similares y nada más llegues a cambiar el logotipo Y que por ejemplo todos digan comprar ahora o comprar desde Amazon Comprar desde Kobo, etc. Y una vez que ya tengas diseñados tus botones Nada más los subes a tu página web y los incorporas a tu diseño Para que los puedan comprar directo desde ahí Ya para cerrar el tema tú puedes hacer el botón como tú quieras Pero algo muy importante que te recomiendo es que cuando alguien le dé clic Se abren otra pestaña para que no se vayan de tu página web El blog Una parte muy importante para poder vender por internet Ya sea tú como autor o de tu libro Es el blog El cual se podría ver como un vendedor de 24 horas Enfocado a un solo tema ¿Qué es un blog? Pues un blog es básicamente una página web Con un formato más enfocado a artículos O noticias publicadas periódicamente Ahora como tenemos dos diferentes tipos de libros Ficción y no ficción Hay unos que se acoplan más al blog En este caso son los de no ficción La razón por la que el blog y tus libros de no ficción van de la mano Es porque tú puedes generar contenido alrededor del tema de tu libro Por ejemplo si tú tienes un libro que habla todo sobre los tamales Tú podrías escribir en tu blog recetas, noticias, historia, utensilios y materia prima para elaborar tus tamales Y así cada persona que busque en Google Cómo hacer tamales O materia prima para hacer tamales Lo ideal es que tú estés hasta arriba en Google Y al momento de ellos entrar a tu blog buscando esta información Tú a un lado vas a poder poner publicidad sobre tu libro Así las personas que estén buscando recetas Van a voltear y ver Ah mira esta persona también tiene un libro Lo voy a comprar En cuanto al blog si tú escribes un libro de ficción Es un poquito más complicado Porque no es tan fácil escribir artículos para el blog Pero si de todas maneras te interesa comenzar con tu blog Puedes escribir sobre ti Sobre noticias Sobre presentaciones que hiciste de tu libro Avances para tu siguiente libro Etcétera Y si no tengo o no quiero hacer un blog También existen opciones para autores que no tengan tiempo Que no puedan O simplemente que no quieran hacer su blog Y esto se llama Escribir como invitado en otros blogs Muchos autores independientes que yo conozco No tienen página web Y si este es tu caso Y no piensas hacer una Puedes acercarte a blogs que ya están establecidos Para escribir artículos con ellos Tome en cuenta que estos blogs Tienen que estar relacionados con tu tema Si tú por ejemplo Tienes libros sobre huertos urbanos No vas a contactar un blog sobre tecnología De igual forma Si tú escribes libros de no ficción Es muy fácil encontrar blogs relacionados a tu tema Pero en el caso de los libros de ficción Ya se vuelve un poco más complicado Pero no te desanimes De todas maneras Puedes encontrar algo Que te pueda ayudar Un ejemplo sería Si tienes un libro sobre poesía Podrías buscar un blog Que hable sobre esto Y publicar ahí tus poemas Claro, no serían todos Sino serían uno o dos Nada más para darte a conocer O por ejemplo Si tienes un libro para niños Que habla sobre unos dinosaurios Podrías buscar un blog sobre este tema Escribir algo relacionado Con el tema de los dinosaurios para niños Y por ahí poner Yo soy escritora de tal libro Si te interesa más Puedes hacer clic aquí E ir a mi página web O mi página de Facebook O directamente a comprar tu libro Ventajas de escribir en otros blogs Nuevas relaciones Al colaborar en otros blogs Se crea una relación Y de ahí pueden surgir Nuevas oportunidades Para proyectos Talleres Conferencias Etc Y no se diga la amistad Con gente que comparte Tus mismos gustos y pasiones Te estableces como una autoridad En tu nicho Generalmente la gente Que le interesa un tema Consume información De diferentes fuentes Como blogs Libros Y redes sociales Si te ven en diferentes partes Es más sencillo Que cuando vean tu libro Lo quieran comprar Nuevos lectores Al escribir en otros blogs También puedes atraer nuevos lectores Consejos al escribir en otros blogs Número uno Escribir buenos artículos No por ser invitados Vamos a dejar de escribir Un buen artículo Al contrario Tenemos que hacer Lo mejor posible Para que los lectores De ese blog Quieran seguir leyendo Nuestro contenido Número dos Dejar links Hacia tu página O comprar tu libro La idea principal Es de atraer lectores Para esto Al final del artículo Podemos poner Nuestro nombre Y un link Para conocer tu libro Y número tres Ofrece calidad Aunque la meta sea Atraer nuevos lectores Tenemos que poner Primero el contenido No se trata de estar Vendiendo tu libro Todo el tiempo Sino de aportar Algo de valor Cómo comenzar A escribir En otros blogs Dependiendo Del tamaño Del blog O sea Del tamaño De la audiencia Que tenga Puede ser Un poco complicado Llegar Decirles Que quieres Escribir Un artículo Y listo Pero Con estos pasos Te va a ayudar Para que puedas hacerlo Identifica El nicho Al que perteneces Identifica Los blogs Que tengan Una buena reputación En la industria Busca en los blogs Escribir Como invitado Envío de publicación O algo relacionado Si no lo tienen Puedes enviar correos O contactarlos Por redes sociales Una vez que hayas Ubicado a los blogs Que te interesa Para escribir Una publicación De invitado Es momento De contactarlos Menciona tu nicho O área de experiencia El tema Sobre el cual Te gustaría escribir Y cualquier experiencia Y habilidades relacionadas Así es que Ya sea que tú Tengas tu propio blog O te acerques A otros blogs Para escribir Eso te puede ayudar Mucho Para dar a conocer Tu libro No olvides Que puedes también Tener las dos opciones Tu propio blog Y escribir Para otros El punto central De tu campaña Ya sea que vayas A lanzar una gran campaña O comenzar poco a poco La página web Debe ser tu punto central A donde lleguen Todas las referencias En todos los medios Que tú manejes Tanto físicos Como digitales Deben ser Direccionados A tu página web Existen muchas acciones Que puedes tomar Para promocionar Tu libro Como Crear O aparecer O aparecer Como invitado En podcasts Hacer videos En youtube Crear una revista Digital propia O con más autores Hacer campañas Pagadas en redes sociales Escribir como invitado En otros blogs Email marketing Aparecer en televisión Y hacer talleres presenciales O en línea Ya sea que vayas A utilizar Una o más Fuentes de tráfico Todas deben ir Direccionadas A tu página web Una vez en tu página Ya puedes ofrecerle Tu libro O pedirle su correo A cambio De algún recurso Gratuito Todas las personas Que vienen De las fuentes De tráfico Tienen que llegar A una página específica Llamada Landing page Donde van a hacer Algo relacionado Con la fuente Que los atrajo Por ejemplo Si en alguna red social Tú compartiste Un link Para que descarguen Gratis Un pdf En donde paso a paso Pueden hacer ensaladas Estos links No deberían de llegar A la página principal De tu página web Estos deberían de llegar A una específicamente Diseñada Para que ellos puedan Descargar ese pdf Landing page Una landing page Es una página Creada para una Campaña publicitaria O para realizar Una acción específica Es en donde Van a aterrizar Todos los que vengan Provenientes De tus otras fuentes Por ejemplo Google AdWords De Facebook De tu tarjeta De presentación Etc Estas páginas Están diseñadas Con un objetivo Concreto Que es El CTA O Call to Action En otras palabras Que lleguen a tu página A hacer algo específico Que tú establezcas Ejemplos de una URL Para una landing page Podría ser esta Donde por ejemplo Puedes conocer Más información Sobre mi libro Marketing Digital Más allá de redes sociales Recomendaciones Para hacer una landing page Colocar una imagen O video Sobre el tema De tu landing page Llamada de acción O también conocido Como CTA Que puede ser Un botón de comprar O en el caso De un producto gratuito Los campos Para poner Nombre y correo electrónico Descripción Del producto O servicio Beneficio Y testimonios Hacer el diseño Más minimalista posible En cuanto a la información Con estas ideas Ya puedes Enfocar todos tus recursos A mandar a gente A tu página web Ya sea Para que conozcan Más sobre ti O para que compren Tu libro